Bien amigos, entonces vamos a hacer una demostración de cómo utilizar la cuenta CES para realizar compras y ventas en las expoferias especialmente, para el teléfono celular, ¿no? Así sale. Entonces aquí pongo mi cuenta de monitor o cuenta personal, no la de administrador, la cuenta de los usuarios, ¿no? Iniciamos, ingreso a mi cuenta, listo, y como yo ya conozco al cliente, vengo aquí al menú, transacciones, voy a comprar, Luis Alfonso Romero Pesantes, Luis Alfonso Romero Pesantes, acordarás de su número de cuenta personal 1106. Pantalón, listo, ahora sí, usted está como vendedor y le vamos a enviar. Listo, aquí está el nombre, cuenta, lo que he comprado, confirmar. Confirmar, ahí están los datos de la compra como una factura, y ahora sí, ver mi extracto. Si quiero otra transacción, no hay problema, otra compra o venta. Y ahora sí, ver extracto para ver el resumen, la factura completa. Miren, ahí está, incluso con el saldo que tiene. Sí, aquí pueden ver los datos de sus transacciones. Y estamos listos hasta ahí. ¿Alguna pregunta tal vez? No, todo está bien. No, todo está bien.